Muy buenas a todos, estamos de vuelta con Metarguía Solid 3 Snake Eater, vamos con la persecución Y como voy a sin matar a nadie, bueno es que estoy buscando, no sé por qué no he tenido, no he encontrado las granadas cegadoras Tío, las de humo, vale, coño que lo han traducido a granada detonadora, no me jodas tío, y es que las he tenido desde el inicio Vale que las cegadoras son detonadoras, vaya tela, madre mía lo han traducido a detonadora, pues nada Y de objetos, pues yo creo que estoy bien Podemos ir a la lucha, bueno antes, muy importante, como mi objetivo no es matar a nadie Voy a poner el uniforme que nos ha dado Bolguín, el de Guerra Fría Porque la particularidad de ese traje es que si os ven por delante, podéis ver que tiene la bandera de la Unión Soviética Y por detrás la bandera de Estados Unidos, pues los enemigos si os ven por delante no nos van a disparar, vale Esa es la particularidad de ese traje Y bueno, MK22 equipada, vamos a ir sin silenciador para no gastar Aunque bueno, a estas horas ya me da igual si lo gasto o no, porque ya estamos llegando al final Y creo que tengo tres o cuatro silenciadores, así que vamos a poner el equipo a dormir Joder, se mueve mucho, la zorra esta, voy a terminar con el de arriba, joder Bueno, hay que estar tirados por la bandera soviética, vale, si no van a disparar Uff, solo he puesto uno a dormir Mierda, toma, mierda Es que no es fácil, vale, con la pistola no es fácil darle Moviéndote, joder, esto a la mierda Puta madre Bueno, a dormir Bueno, creo que no hace falta darle en la cabeza en esta parte, vale, solo darle y ya está Da igual donde disparéis, se duerme Y bueno, contra el Shagohoth este no No vale la pena dispararle ni nada, vale, no le vas a hacer nada hasta que tengáis que luchar contra él En la persecución no, no vale la pena, gastar balas, ni granadas, ni refugies, ni nada, nada vale para avanzar su salud I can't shake him RPG can't put a dent in that armor Let's head for the rail bridge Bridge, I thought you bring to the seat brain I did, we'll lure him onto the bridge Blow him up long with it, good plan The bridge is on the other side of the runway We'll have to cut through the middle of the base, you ready? Step on it, if he catches up to us, we're done for Okay, here we go Okay, here we go Okay, here we go Okay Here we go Ah! Ha! 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 Ah! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, fue como con la segunda mitad de la construcción aquí, la base. ¡Toma! 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 ¡A dormir! ¡A dormir! Y el de arriba, que tiene un RPG. ¡A dormir! ¡Perfecto! Es que mientras está en movimiento es difícil estar con la pistola. ¡Toma! ¡Joder! ¡Joder! ¡A dormir! ¡Joder! ¡Joder! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Y a dormir! ¡A dormir! ¡Joder! ¡Toma! ¡Joder! A dormir... Mierda... Vamos a ir al sentido, no da igual... A dormir... A dormir... Y bueno ahora... Vienen las motos... Aquí si es importante llevar... Llevar puesta el uniforme de... De guerra fría... Porque a las motos no vamos a poder dispararle... Porque aunque... Nos vamos a dejar dormidos... Perderán el control de... De las motos y... Van a morir... Y se estrellan... Por eso no se debe disparar a... A los que van en moto... Por eso no se despeja... No se debe de despejar... ¡Muede! 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 Claro! ¡Muede! ¡Muede! desde luego está muy loco y bueno estamos ya en la parte de las motos vamos a girar un selfie atrás para que no nos disparen y bueno vamos a equiparar el rpg porque no nos hace falta para más tarde y bueno solo hay que ir así bueno alguno ha disparado porque no habrá visto las espaldas por eso los doy es siempre mantener el contacto visual con todos si es posible aquí normalmente es la parte donde nos podemos permitir disparar y todo eso pero bueno si quieres hacer un buen ranking no se puede matar está loco tío está muy loco borghi y y y y y I've got a surprise for you. You won't be getting away this time. You won't be getting away this time. Well, now it's when we have to use the RPG. We'll wait first to get the motorists to avoid killing. y bueno el truco es para que no nos alcance es dispararle a las, bueno no se como se llamara eso, a las piernas por así decir a ver la fija, la fija sería no, no se exactamente como llamarle eso ahí es donde hay que disparar, sobre todo cuando dice que nos va a hacer polvo, vale aquí es el momento en el que acelera y es un minuto para darle porque si no nos alcanza y nos da y bueno voy a equiparme con las chaf porque creo que suele disparar misiles también y bueno con las chaf los misiles se quedan en nada, perderán el control y no nos van a dar así que voy a lanzar a las chaf, dos chaf en este caso y sigo con mi técnica y bueno ya estamos llegando al final, es la parte del puente ya está ahora ya está, ya está antes de enfrentarnos a ChagoHawk chaf 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 ¡Ah! Let's go. Let's go. Bueno, ahora tenemos que disparar a las cargas de F3. En normal nos ponen dos cargas, así que hay que disparar a una y esperar a que cruce el Shadowhawk para dispararle a la otra. Cuanto mayor sea el nivel de dificultad, más cargas tendremos que disparar, ¿vale? ¡Ah! 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 No, todavía no. ¡Ah! 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 ¡Ah!